¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Pues yo creo que iba a volar en su escoba y se cayó ¿Quién? Pues la bruja del 71 ¡Chonfle! ¡Doña Clotilde! ¡Doña Clotilde, por favor! ¡Doña Cleo! ¡Doña Cleo! ¡Doña Clotilde! ¿Dónde está? Aquí en la vecindad, mire Aquí Digo, digo, fíjese que, fíjese que Pero ¡Bestia! ¿Qué pasó? No lo he agradecido ¿Otra vez? Yo puliéndome para hacerle un pastel y usted me paga con insectos No, 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 perdóneme, perdóneme, pero ¡El culpable de todo esto fue Chao! ¡Ay, chavo! ¡Date preso en conectar la plancha que mi papá está esperando! ¡Pues ya la conecté! ¡Ah! ¡Pruébala! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven! 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 ¡Chample! ¿Y ahora qué pasa? ¡El chavo! ¡La envió! ¡Mi paleta! ¡Ah! 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 Pero, pero porque ella me dijo que la probara ¡Yo no te dije que probaran mi paleta! ¡Entonces! ¡Yo te dije que probaras la plancha! ¡Ah! 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 ¡No me gustó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo que tienes de bruto lo tienes de bruto! ¡Yo te dije que probaras la plancha a ver si estaba caliente! ¡Pues ¡está caliente! ¡Pues ¡está caliente! ¡Pues ¡está caliente! ¡Papá! ¿Dónde pongo la plancha? ¿Encima del burro, no? ¿La aguanta, chavo? ¡Ay, no pierdas, no pierdas! Digo, ya basta, ¿no? Ay, papito lindo, tú me dijiste que pusiera la planta encima del mundo. Mira, no te hagas la inocente. ¿Qué no sabes en dónde está el burro? ¡Me has dado mal! ¿Tú lo has dicho? ¿Ves a pasar? Sí, pues, sí. ¡A todo el chavo automotriz de que dejaste ya fuera en el patio! ¡Ya! Nada. Oye, ¿no sales a jugar? ¡No! ¡Oh, pues, qué chocante! ¿Sí, linda? ¿Quieres palomitas? No, gracias, no me gustan los insectos. Ay, no, ya no son insectos, son palomitas, de verdad. A ti dije que no quiero. ¡Chilindina! Bueno, que tú no tienes educación. Sea como sea, Kiko es tu vecino. Y está en tu casa. Por lo tanto, debes descartar con todas las consideraciones que se le deben de dar a todos los invitados. ¿Entendiste? Sí, Capito. A ver si es cierto. ¿Está Kiko por aquí? Sí. ¿Dónde está? Abajo y en la plancha. Sí, ahí está. ¡Chusma! ¡Chiquito! 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 ¡Vámonos, tesoro! ¡No te juntes con esta chusma! Sí, mami. ¡Chusma! ¡Chusma! Y la próxima vez, vaya a plancharle la espalda a su abuela. Don Ramón, ¿usted cree que con una planchadita se le puede quitarlo jorobada a su abuelita? ¡Toma! Buenas tardes, don Ramón. Mire lo que le traje. ¿A qué ven? ¡Una caja de povos! Sí, y de buena marca. Mire, 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 mire. Esto es mejor para quitar el mal sabor que me dejaron los insectos en la boca. ¡Mijita, traigo un cerillito, por favor! Sí, papi. Y a propósito, chavo, ¿con qué dices que matabas a los insectos? Con la gasolina. ¿El cerillito, amiga? Sí, papi. ¡Pues soy muy niño así! ¡Pues qué mataba! ¡Vada! Y a propósito, roja! ¡Toma, pwe. ¡Toma, pwe. Gracias por ver el video.